Eva Longoria asegura que su gran regalo de cumpleaños ya lo tiene. La actriz mexico-americana, que está en la dulce espera de su primer hijo, cumplió 43 años el jueves 15 de marzo. Longoria compartió una imagen con sus seguidores en las redes sociales en la que muestra cómo festejó este día tan importante rodeada de flores amarillas y rosas blancas. Al menos, así la vimos en la foto que publicó en su cuenta de Instagram. La imagen presenta a Longoria con una inmensa sonrisa dibujada en su rostro y tocando su barriga de embarazo. El mensaje que acompaña a la misma es revelador, porque describe cómo se siente en estos momentos. Yo no puedo creer que en este cumpleaños tengo un nacimiento pendiente dentro de mí. Gracias a todos por los deseos de cumpleaños. Ha sido un año maravilloso, pero mi mayor regalo, ya lo tengo, expresó con agradecimiento Longoria, esposa del ejecutivo mexicano de la cadena Televisa, Pepe Bastón. Podría asegurar que cuando habló de regalos se refiere a su bebé por nacer. La actriz se encuentra en plena promoción de la película Overboard, junto a Ana Faris y a los actores mexicanos Eugenio Derbez y Omar Chaparro. Sin embargo, eso no fue impedimento para que celebra su día con un festejo a la mexicana. A Longoria le cantaron las mañanitas al son de mariachi, recibió flores y un lindo pastel. Derbez compartió un video del momento en el que le llega la serenata a la linda embarazada. Longoria, quien estaría ya en su tercer trimestre, se emocionó cuando escuchó la llegada de los músicos. Además, sus compañeros la colmaron de abrazos y besos por un nuevo año de vida.